¡Soy listo! ¡Soy listo! ¡Soy listo! Ustedes saben algo, entonces hagan algo, porque si ustedes vieron algo... ...si te vas a dejar cruzar, porque eres de una vez poner un pie en la casa... ¿Te gusta que te miren que sos un hijo de perro, que lindo, sencillo, siempre... ...Inocente, igual, igual... ...en algo si yo no me seco... ...que eres nada mejor... ...en algo si yo no me seco... ...andarme buscando la lucha... ...algo que salió mal... ...la primera vez... ...la primera vez... ...tan liberal... En la recta pregunta y responderte La libertad es tan regalito para que viena ayer Te gusta compartir, te gusta anunciar La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer La libertad es tan regalito para que viena ayer